Hoy se presentó aquí en Miami el libro La Reina de Cuba con nuevas revelaciones sobre el caso de la espía del régimen cubano, Ana Belén Montes. Rolando Nápoles, desde allí, tiene el informe. Hola, sí, muy buenas noches, Yelenis. Efectivamente te comento que la presentación de este libro y aquí en esta librería Books and Books en Coral Gables, el libro La Reina de Cuba, yo diría que ha sido todo un éxito. Un salón repleto de personas, de curiosos que vinieron a conocer un poco más de este caso de la espía para el régimen castrista, Ana Belén Montes. Su autor, el ex agente especial del FBI, Peter Lapp, habló de la singularidad de este caso, que fuera, por ejemplo, una mujer la que protagonizara por tanto tiempo, durante 17 años, este espionaje dentro del pentágono para el régimen castrista. Hay mucho más y yo creo que cuando leemos la prensa todos los días y vemos muchas noticias, nos damos cuenta de la magnitud de ese trabajo de la inteligencia cubana y pone en relieve, termino con esto, la pregunta, que Cuba sigue siendo, y mientras la dictadura cubana exista, su servicio de inteligencia seguirá siendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Recordó que Ana Belén Montes fue dos veces de manera ilegal a Cuba, recordemos que una vez incluso fue a recibir entrenamiento en temas de espionaje y además la segunda vez fue a recibir una condecoración que le había entregado el propio dictador Fidel Castro. El mensaje que transmite el libro es la vulnerabilidad del régimen cubano, porque ahora que puedo explicar todo esto después de 30 años, desde el año 87 hasta el 2004, dentro del servicio de inteligencia, sin haber salido de Cuba, creamos una red para trabajar en contra del régimen cubano dentro del servicio de inteligencia. Y esa red fue muy efectiva, porque logramos desmantelar, yo te diría que no solamente a Ana Belén Montes, sino los casos de espionaje más importantes del gobierno cubano en Estados Unidos. Él en su opinión consideró que toda la evidencia que presentó el FBI, en el caso de él y también el otro investigador del FBI que siguió este caso, fue, era suficiente en su opinión que podría incluso ella merecer la pena de muerte. Sabemos que Ana Belén Montes cumplió 22 años, tenía una condena de 25 años, ella ha sido liberada, fue liberada en enero de este año, está en Puerto Rico. Y también él agradeció incluso a todo el personal, a todos los trabajadores, a todos los empleados de las agencias de seguridad, los agentes del FBI, que de alguna manera también ayudaron a capturar, a detener este trabajo de espionaje que durante tantos años hizo esta analista de inteligencia en el Pentágono, a quien sus colegas la llamaban la reina de Cuba por todo lo que estaba haciendo, todo el trabajo, todo el conocimiento que tenía sobre el tema militar, político e ideológico sobre Cuba. Vamos a dar un dato muy curioso, es que en estos momentos la reina de Cuba es el libro número uno sobre el tema cubano más vendido en Amazon. También es el número uno de los libros que se están vendiendo en Amazon con el tema de la historia de Cuba. Así que me parece que ya está teniendo todo un éxito este libro, que me parece que en estos momentos está solo inglés. Muchos esperan que salga en español con todas estas nuevas revelaciones sobre el caso de Ana Belén Montes. Soy Rolando Nápoles, hemos transmitido todo lo que aconteció hoy en la presentación de este libro aquí en esta librería Books and Books en Coral Gaibos. Ahora regreso contigo, buenas noches.